Continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle y quiero comentarles que bueno pues hay unas herramientas que son diferentes pero que son muy esenciales, son las herramientas emocionales que debemos de brindarle a nuestros hijos para el éxito y para platicar acerca de este tema saludo con mucho gusto a Lupita Ortiz, besa dando el alma para que nos comparta cuáles son esas herramientas y así ayudar pero de verdad que de sobremanera a nuestros hijos. Muy buenos días Lupita, bienvenida. Gracias Mayra, buenos días a todos, efectivamente. Fíjate Mayra que nosotros como seres humanos somos a veces muy asertivos y muy rápidos para dar diagnósticos fuera de nuestra casa. Si tú por ejemplo estás en un consultorio por ejemplo y llega una señora con un niño, tú en un minuto o dos haces todo un examen bien completo de cómo puede ser esa mamá con ese niño. Pero luego nos ponemos a pensar y nosotros decimos bueno y cómo soy yo y nos puede costar toda una vida. Y no podemos ser asertivos con nuestros propios hijos. Claro, de pronto vemos como que los errores de los otros y llegamos a criticar, ¿no? El hecho de que el niño por ejemplo se tira al piso, que es algo muy común y decimos mira esta mujer pues, ¿por qué no tiene autoridad y por qué el niño está ahí? Y nos desenfocamos y no ponemos atención donde debemos realmente de ponerla, ¿no? Creo que una de las cosas para mí básicas en la vida es si tú vas a Las Vegas necesitas fichas para jugar. De la misma manera nosotros el día de hoy tenemos que darle fichas a nuestros hijos para que jueguen en la vida. Por ejemplo, tú eres lo que tus padres te entregaron para que tú seas el día de hoy y yo soy lo que soy gracias a mis padres. Y creo que de alguna manera si nosotros les damos las herramientas, les damos las fichas, dándoles a ellos la oportunidad de acertar, de equivocarse, de tomar decisiones acertadas o no, pero que sean las cosas que a ellos los van a permitir aprender en la vida. Cuando tú tienes fichas, cuando sabes que tu padre y tu madre están atrás de ti apoyándote para equivocarte y para acertar, entonces tu autoestima automáticamente se eleva y automáticamente tú puedes tener la tranquilidad y la seguridad de poder tomar las decisiones correctas en tu vida para seguir adelante en la vida. ¿Qué es lo que hay que decir a los hijos para poder llegar a que ellos tengan realmente un éxito? Porque de pronto sí, como dicen, nunca tenemos un manual, ¿no? Que diga cómo podemos ser buenos padres y yo creo que es un gran misterio hasta que no ya nacen los hijos, es cuando comienza este aprendizaje y pues no es algo sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con los hijos para poder llegar a tener esa comunicación sin que se confunda y solamente ser como que bien amigos y bien buena onda, sino que también haya cierto respeto? Enseñarlos a que hagan raíces profundas, como un árbol. Un árbol que tú no riegas, al que tú riegas va a tener sus raíces en la superficie y el árbol que tú no riegas va a buscar las raíces en la profundidad. Cuando llega la tempestad, el que tú regaste, al que tú le diste todo, se va a caer, pero al que tú le enseñaste a anclarse en la tierra, no se va a mover y va a crecer tan alto y robusto como el otro. Eso es bien importante. Y otra cosa que para mí también es básica, tenemos que dejar que los hijos realicen su propia vida, no podemos pretender perpetuar a través de ellos. Si yo quise ser abogado y por alguna circunstancia no lo pude ser, entonces yo no puedo pretender que mi hijo se realice a través de ser abogado, porque a lo mejor él quiere ser cantante. Claro. Entonces también como que darle cierta libertad, ¿no? La libertad de elección, de que puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su vida. Pero cuando ya vemos que de pronto como que se nos quieren salir del caminito, ¿qué hay que hacer? Cuando se quieren salir del camino tienes que aterrizarlos y tienes que aterrizarlos desde el amor, desde la justicia, pero desde el punto en el que él tiene que saber cuáles son las cosas que le convienen y muchas veces lo hemos dicho acá, mucha gente dirá, es que no puedo hablar con mi hijo, bueno, tenemos los recursos de las cartas, donde podemos decirles lo valiosos que son, pero también en qué áreas podemos nosotros percibir que necesitan tener un apoyo. Y si se necesita una ayuda, hay que hacerla. No podemos pretender que no está pasando nada cuando sí realmente está pasando. Muy bien, ahí tenemos un número de teléfono para que la gente pueda comunicarse en caso de que tenga alguna pregunta, ese tema se pueden comunicar directamente con Lupita. Te agradezco mucho por acompañarnos como siempre. Gracias. Ya para finalizar, qué mensaje le podemos dar a esas personas que nos están viendo, que tal vez dicen, yo batallo con mis hijos y yo pienso que yo lo veo, porque a veces veo familias muy bonitas y muy completas, pero nada es perfecto. Así es. Bueno, definitivamente lo que tenemos que darles a los hijos son fichas para jugar en la vida, pero sobre todo ayudarlos a que sus tomas de decisiones siempre sean equivocadas o acertadas, sean apoyadas por nosotros y guiados. Muy bien, te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Lupita, te invito a que vengas muy pronto acá al estudio, que nos acompañes. Y bueno, pues también te invito para que veas hoy Noticias Telemundo 40 a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, porque ¿qué creen? Pues voy a estar platicando y voy a continuar presentándoles más información sobre pues Mauricio Ockman, el Chema, en el Señor de los Cielos, así que los invitamos. Muchísimas gracias. Felicidades. Con esto nos despedimos, que la pase hermoso, nos vemos mañana. ¡Gracias!